¿Aquí está? A ver, vamos a ver No, eso es yo Otro, otro Ahí está más así Otro ya, otro ahí Ponte aquí otro Y ya se escucha ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Uy, es un duelo Un duelo de Navidad Ay, es un duelo Un duelo de Navidad Un duelo de Navidad ¿Qué cosa eres? ¿Eres un duelo de Navidad? ¿Un gatito? ¿Eres un duelo de Navidad? ¿Eres un duelo de Navidad? Un duelo de Navidad hola gata ay que bonita gata y ya ratita cayo de foto ay la velita gracias ¿qué pasó? no la alegre pase ¿qué es? el papel del lugar